Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Yagui Méndez se convierte en el ganador de la primera temporada de Hotel VIP. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora si, comencemos. Después de 9 semanas de transmisiones, 17 participantes, nuevos retos físicos y de destreza mental, horas de diversión, intrigas, pleitos y romances, concluyó la primera temporada de Hotel VIP y entregó el trofeo de ganador a Yagui Méndez. El cantante, influencer y peleador de 35 años, reconocido por su participación en varios reality shows, llegó al hotel a ganarse el corazón de sus compañeros y como parte de su estrategia, compartida con la también última duelista Tefe Valenzuela, logró colocarse a la gran final. El participante llegó durante la quinta semana de la competencia, en el capítulo 23, y lo hizo para ocupar el lugar de Roberto Tayo el coreano, que tuvo que abandonar el hotel por una fisura en una costilla. La noticia de su arribo causó revuelo entre los famosos, especialmente entre Manola Díez, quien no ocultó su molestia y explotó al conocerlo, ya que a su juicio es un rival fuerte y todos ya llevan un camino recorrido. Sin embargo, con el paso de los días, Yagui etabla amistad con varios participantes, incluso con Tefe Valenzuela. Su amiga desde hace tiempo estableció una estrategia para que los dos pudieran llegar a lo más lejos posible en la competencia. Durante las últimas dos semanas de la contienda, Yagui se dejó ver muy cerca de Ligia Uriarte, quien recién había terminado en su fugaz romance con Silberio Rocky. Lo que empezó como un juego se convirtió en uno de los romances más sonados de la temporada, pues el carisma de Yagui le permitió ganarse el corazón de Ligia y que ella demostrara sus sentimientos. Los dos llegaron a la final y Yagui derrotó a Ligia en el último desafío, previo al duelo de la H de donde él salió ganador. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.